Perfecto, aquí estamos entrando en la carrera, les comento que a medida que vayamos ganando las carreras bueno, vamos a ganar puntos que nos van a permitir acceder a premios especiales en el caso de, bueno, de las carreras de categoría, bueno, vamos a poder destrabar vehículos de la categoría en la que estamos jugando, pero de mayor nivel recuerden que tenemos varias cámaras para seleccionar, que modificamos con la tecla inicio esta tecla es modificable, pueden optar entre cambios automáticos o cambios manuales de manera de no tener que andar preocupándose por realizar los cambios los vehículos, bueno, al principio disponemos de cuatro modelos diferentes que, bueno, si nosotros jugamos bien y podemos, digamos, ganar las categorías vamos a ir destrabando a los diferentes vehículos, digamos, de la línea que son los vehículos de alta gama, como por ejemplo a veces van a tener la posibilidad de destrabar el mondeo y otros vehículos que, bueno, tienen mucha más performance que los vehículos que tenemos al principio de la carrera en la parte inferior, bueno, tenemos la posición, en este caso estamos en la posición número 3 recuerden, bueno, practicar bastante porque no siempre hay que ir rápido a veces en las curvas tienen que soltar un poquito el acelerador para que, bueno, el vehículo no derrape demasiado si manejan de manera manual, bueno, en la parte derecha, digamos, inferior van a tener, bueno, lo que es el velocímetro y debajo van a tener el cuenta vueltas del motor, que es el chiquitito que se encuentra con color amarillo y luego rojo o sea, eso simboliza que si ustedes llegan demasiado al rojo pueden dañar el motor así que recuerden hacer el cambio antes de que la aguja llegue allí bueno, este fue el Pol Racing para PC y espero que les haya gustado ¡Chau! Este sábado 19 de julio vos te podés lucir como ellos porque la gente de Jungle Game organiza el torneo de Pan Perfect vamos a estar allí, la gente de nivel X inscribiéndote de 9 a 11 horas venís con tu documento nacional de identidad a Victorica y acceso a este al Rapping Mini Factory para participar, te podés llevar todos estos premios en el tercer puesto, cuatro entradas al Mundo Marino y Bahía Aventura con el pasaje a San Clemente, vas y venís en el día todo incluido en el segundo puesto tenemos un fin de semana para dos personas a San Clemente con las entradas a Bahía Aventura y Mundo Marino también y en el primer puesto, un fin de semana para cuatro personas un viaje a San Clemente con todo incluido además por supuesto las entradas para Mundo Marino y Bahía Aventura no podés dejar de participar en este torneo que organiza la gente de Jungle Game esperamos este sábado 19 de julio en Victorica y acceso a este Swiss al primer piso del Shopping Mini Factory, allí vamos a estar inscribiendo recordá, únicamente de 9 a 11 horas venís con el documento nacional de identidad te podés ganar unos premios, espectacular muchísimas gracias Nati, sigue nivel X por supuesto a todo ritmo, media hora, de lo mejor tratamos de compactar toda la información que tenemos para que, por ejemplo, te enteres de que nos escribieron de Venezuela chicos que se comunican a nuestra página web www.magic-kids.com a través de ella nos envían un email y nos cuentan que les gustaría que investiguemos en el programa acerca de qué juego quieren saber información por ejemplo Julián, de 15 años, que dice hola nivel X, soy un admirador de su programa vivo en el estado de Mérida, en un pueblito llamado Bailadores quería pedirles que me mandaran una página para carátulas de CDs de CDs de música, carátulas de CDs de música, eso puso caratuleo.com, es fácil querés carátulas? caratuleo.com hola nivel X, me llamo Julio César, soy de Venezuela quiero felicitarlos por el buen programa que tienen y a la vez quiero pedirles que por favor me digan dónde puedo encontrar buenos wallpapers chau, saludos a todos wallpapershq.com, fácil wallpapershighquality.com para los que tienen buena resolución de video y necesitan fondos de escritorio bien, bien buenos hola, me llamo David, tengo 12 años, les escribo para decirles que manden trucos del Resident Evil para Playstation estas son dos páginas para trucos que te estamos pasando una, solosjuegos.com ahí tenés los trucos que estás buscando y publijuegos.com barra publitrucos guarda, entra barra publitrucos ahí está le dejamos un poquito más la segunda que es un poco más larga si tenés tiempo de anotarla y lo cambiamos así mágicamente por nuestra dirección de ahí está es nuestra dirección de internet en realidad allí los chicos nos envían un mail un mensajito a través de la web se comunican a nuestra www.magic-kids.com para que estemos comunicados y que sepamos cómo seguir con este nuestro programa de todos los días que hacemos todos vos que estás allí toda la banda de nivel X que aquí está y toda la banda que no se ve que está detrás de cámara sigue nivel X chicos les cuento que en el próximo bloque se vienen las novedades vamos a estar compartiendo con ustedes el juego Enter de Matrix ¡Gracias!